¿Qué es la reunión de comisión del día de la fecha? En la reunión de comisión del día de la fecha hemos tratado los artículos que van desde el 197 en adelante, principalmente juicio por jurados. De la reunión surgieron varias modificaciones que fueron consensuadas tanto en la primera reunión como en la segunda y en esta. Ahora, estas modificaciones vienen a pulir de alguna manera el texto artículo por artículo con el que estamos trabajando de la reforma del Código Procesal Penal. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta que este proyecto del paso del sistema inquisitivo al acusatorio está absolutamente en línea con el proyecto que presentó nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner el día de ayer. Específicamente el bloque Eva Perón manifestó su rechazo a la reforma del Código Procesal Penal con la incorporación o modificación de los artículos como lo planteamos en el día de la fecha. También planteó su rechazo absoluto a la participación ciudadana en la incorporación de juicios por jurados populares, con lo cual están en contra absolutamente de la participación popular en la administración de la justicia. El día martes, el resto de los bloques que estamos trabajando, que son todos los bloques de la legislatura, sacaremos el despacho de comisión. Obviamente que los otros bloques se han manifestado a favor de la reforma del Código Procesal Penal, tanto el bloque del Frente para la Victoria como el bloque Alianza Concentración para el Desarrollo y los bloques del PPR de Lueiro que van a estar presentes la semana que viene y del bloque que conduce Ricardo Ledo. Por lo pronto, y a decir de los legisladores que estuvieron presentes en la reunión, solamente el bloque Eva Perón, conducido en este caso por el legislador Marinao, que tiene su conducción central, digamos, en el senador Miguel Ángel Pichetto, se manifestaron en contra de la reforma del Código Procesal Penal, absolutamente fuera de la línea que plantea la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias.